Durante la conferencia mañanera de este lunes, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dio a conocer quién ha sido el rey de las ofertas falsas durante los primeros días del Buen Fin. Se trata de la tienda de autoservicios Chedraui, quien ha aumentado el costo de los precios en alguno de sus productos que oferta. El procurador citó como ejemplo la venta de croquetas de perro, las cuales la empresa subió 27% en la semana del Buen Fin. Luego las puso en oferta en 25% de descuento. Al final están 2% más caras las croquetas. ¿Qué son esos cotorreos? Dijo. Agregó que suspendieron dicha promoción y aseguró que participar en la semana de ofertas no es a fuerza. Si no quieren poner una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras.